El Espíritu Santo Lejos pasa el camino y ella mirando La tardecita entre los naranjos Tan sin apuro apagándose La cerrazón le dice que habrá tormenta Mejor si junta la ropa seca Antes que el agua empiece a caer Sabe que don José le dirán un rato Que hoy es de nuevo el aniversario De la partida de su Julián El hijo que se fue a esos campos helados A dar la vida como soldado Por la bandera y la libertad El silencio borró la guerra que fue Vergüenza y dolor Tanta muerte y adiós No pudo entender Jamás la razón El silencio borró la guerra que fue Y el silencio borró la guerra que fue No pudo entender El silencio borró la guerra que fue No pudo entender La carta solo decía que había luchado Como un valiente que lo mataron En esos fríos campos del sur Que ya no volvería y que lo dejaron En ese suelo tan alejado Bajo una blanca y pequeña cruz Ella lo nombra solo de vez en cuando Pero José lo sigue buscando Con los recuerdos sin descansar Entra a la casa con los brazos cargados La ropa seca que ha descolgado Calladamente empieza a doblar Hoy la radio volvió A hablar con amor De aquella ilusión No fue inútil, penso Perderte, Julián Parece que no La tormenta pasó La vida está allí Temblando en la flor Es domingo otra vez Mañana tal vez Brillando está el sol Pero la muerte está allí No fue en tú La muerte está allí La muerte está allí De aquella luz